Mi querido Omar Jiménez, ¿cómo andas? Pues te veo, te veo dándole con todo al avispero. Agua de Puebla no para y tú traes ahí pues una lupa checando todos los desmanes que hacen en Puebla, Omar. Cuéntanos. En plena pandemia que está azotando a todo el estado de Puebla, todo el país, pues estos tipos se aprovechan para violar nuevamente derechos laborales ahora de mil doscientos trabajadores. Pero la empresa es una empresa que aquel que quiere levantar la voz de sus trabajadores pues de inmediato lo amenazan o lo despiden que hace aproximadamente un mes Iberdrola o los directivos de Iberdrola estuvieron en Puebla y se dice que ahí se reunió directivos de la concesionaria de agua con directivos de Iberdrola. Iberdrola pues es una transnacional saqueando el recurso natural de nuestro país porque aparte déjame decirte que ahí en la concesionaria existen las famosas renuncias voluntarias. Esto que quiere decir que cada fin de mes tienes que firmar una renuncia voluntaria para que tú puedas continuar en tu puesto de trabajo que los están haciendo firmar de forma fraudulenta para tener contrato con una nueva empresa que es el famoso Outsourcing. La empresa se llama Consultora y Solución URIEN RL de CB. Esta empresa tiene presencia a nivel nacional, es una subcontratista de la concesionaria y solo se quedan en la concesionaria los directivos como es recursos humanos, como es la cuestión técnica, el área comercial, el director general y el área jurídica que es a los que les hemos ganado más de 550 amparos. Aquí lo más triste del caso es que nadie dice nada, todo mundo se lo permite, todo mundo se hace como el tío Lolo. El Outsourcing es ilegal, es legítimo, atenta contra derechos y garantías constitucionales de los trabajadores y yo le hice el llamado al secretario del trabajo y no se ha recibido ninguna respuesta. Y la gente por necesidad pues tuvo que firmar, unos por necesidad, otros por temor y otros más yo creo que sí van a ir más allá. Yo espero que al menos una sola persona se atreva a demandar laboralmente para seguir desenmascarando a esta empresa.